Bueno, señores, regresamos en este espacio y vamos a conversar con el amigo Johnny Pujols. Un aplauso para Johnny, quien es amigo de este programa y quien es otro joven de lo que aspira a ser miembro del Comité Central del PLD. Hey, Johnny, vamos a ver el 14 de febrero, día de San Valentín, el PLD ha decidido que es la votación para elegir a los nuevos miembros del Comité Central, Johnny. Pero yo soy de los que me inscribo en la teoría de que aunque me alegra ver mucha gente joven aspirando a ese Comité Central, porque eso es bueno, es señal de que quizás hay mucha gente interesada en transformar ese partido, en llevar sus inquietudes a los órganos de esa organización. Yo sé que hay todavía situaciones que se dan y solo son 300 espacios. Y ahora mismo debe haber en el PLD Johnny como 20 mil aspirantes, mal contado por mí. Entonces yo creo, Johnny, que lo ideal en esa organización fuera que hubiese una meritocracia, un ascenso a esos órganos no solo por su condición de ese miembro y por entender que tiene derecho, sino que todo el que estuviera aspirando fuera una gente que los demás dijeran fulano lo merece, fulano lo merece porque ya votó esto, esto, esto y ahora ya está listo para dar el salto al Comité Central. Sin embargo, los accesos a ese Comité Central y al Comité Político, de una manera, Johnny, inexplicable, se cualquerizaron. Para yo no ponerle nombre y apellido, o sea, hay gente en el Comité Político que ni de relajo debió ingresar allí. Y hay gente en el Comité Central porque hijo de fulano, novia de mengano, y no realmente porque lo merece, aunque hay otros que sí. Entonces, ese tema, Johnny, de cómo va a manejar el PLD, los resultados después del 14, cuando mucha gente que sin mérito está aspirando, diga, ay, yo me quedé fuera, pero Johnny entró porque Johnny tiene su amarre, no por mérito. ¿Cómo ustedes van a lidiar con eso? Primero yo quiero agradecerles a ustedes y darle, bueno, mi reconocimiento a la labor que hacen. Es decir, que es una labor muy comprometida, muy crítica, de la que sirve para orientar no solamente a la población, sino también los actores políticos. Es decir, en política no solamente se escuchan las cosas buenas, sino también posiciones críticas como lo de ustedes, y eso nos ayuda muchísimo a crecer. Así que mi reconocimiento para ustedes. Gracias, hermano. Gracias, gracias. 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 Johnny, no quiero... Esa es cabera de mérito. Eso es lo que hay que definitivamente recuperar. Ahora yo tengo la esperanza de que se recupere, porque fíjate, se hizo una encuesta, la hizo la... Bueno, un trabajo que hizo la juventud del partido, y la mayoría de jóvenes que están en el partido no aspiran al comité central, aspiran a presidentes de intermedio. A presidentes de intermedio porque eso es lo que ellos van en su comunidad y entienden que esa es la necesidad que tiene al partido. A mí me sorprendió el resultado. Y ahora mismo hay inscrito alrededor de 750 candidatos para 300 posiciones. Yo entiendo que en el día de hoy todavía eso va a subir un poco más, como tal vez llegue a 800. Pero te puedo decir que el ánimo que impera entre los que están aspirando es de mucha colaboración. O sea, que yo creo que va a ser un proceso muy bonito. Johnny, si el PLD aparentemente tiene tan lejanas las posibilidades de recobrar el poder que ostentó durante 20 años de manera semiconsecutiva, ¿por qué tanto entusiasmo, principalmente en jóvenes, de formar parte de sus estructuras? Habló el gurú. El gurú está hablando aquí. Ya él determinó que el PLD no tiene ninguna posibilidad. ¡Adelante, Johnny! ¡Adelante! Simple vista. ¿Por qué tanto entusiasmo, Johnny? ¿Por qué tanto entusiasmo? Era la pregunta. Gracias, Delvis. Gracias. Mira, la pregunta tú le hiciste con valoración. Y eso se entiende. Pero lo que sucede es que la mayoría de jóvenes que están en el PLD no ven lejana esa posibilidad. Y la evidencia de que no la ven lejana es que haya tanto entusiasmo. O sea, el entusiasmo no es una causa, es una consecuencia de las posibilidades reales que tiene el PLD sobre el territorio, como está articulado. Y en su peor momento, después de un desgaste, pasando una división, después de lo que pasó en febrero, el PLD sacó casi un 40%. O sea, un partido muy fuerte y que tiene una tradición de trabajo. Su dirigencia está muy habituada a esa marca. Entonces, cuando uno va al territorio y se da cuenta de que el partido está ahí, pero digo yo que ahora estoy recogiendo en los caminos y me doy cuenta de que el partido está intacto y que existe ese deseo de involucrarse en los trabajos. Lo que sí entiendo es que tenemos que hacer la tarea. O sea, tenemos que hacer lo que nos corresponde. Y eso comenzó con una mirada muy crítica a los errores que pudimos haber cometido como partido y ahora a un fortalecimiento organizacional que es fundamental para presentarnos de nuevo ante la sociedad. Y yo creo que también, aunque no quisiera entrar en ese tema, porque nos va a dividir luego, creo que hay mucho de qué hablar de la gestión de gobierno. Y el PLD ahora mismo está enfocado básicamente, digo, de la gestión de gobierno actual. Y el PLD ahora mismo está enfocado en su Congreso. Pero terminado el Congreso va a venir un rol fundamental para la democracia y para el país, que es el rol de hacer oposición. Interesante respuesta, ¿eh? Mira, Johnny, tú sabes que yo siempre he dicho desde acá que entiendo que en el PLD debe haber un sentido crítico de muchas cosas, por lo menos a lo interno, de que hayan corrientes de pensamiento distintas, que haya gente con calidad de ahí que disientan. Por ejemplo, y si ocurre, si es que ocurre, que yo lo dudo, y te digo que lo dudo en algunos estamentos importantes del partido, por ejemplo, como el comité político, que yo quisiera ver gente, Johnny, ahí de las calidades de Francisco Domingue Brito, de André Navarro. Bueno, José Tomás lo hace. José Tomás lo hace. Fíjate cómo te lo digo. De que si, por ejemplo, el presidente Medina plantea... Mira, yo entiendo que el próximo presidente del PLD y el secretario general no deben ser candidatos, ¿verdad? Es una postura del presidente, que él tiene derecho a plantearla. Pero a mí me hubiese gustado que ahí mismo diga Domingue Brito, no, presidente, yo creo que no. Y que públicamente también dijera, como el presidente lo hizo público, dijera, mira, el presidente plantea esto, y yo creo que no. O sea, no una confrontación, no irrespeto, no, 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 no. Usted es líder de esta organización, porque usted ha sido el nuevo presidente, el que tiene mayor trayectoria, mayor capacidad de aglutinar. Pero en este partido nuevo se necesita la disidencia de ideas, el crisol de las ideas, la divergencia, porque eso es lo que le da esencia al partido. Entonces, ¿qué pasó, Johnny? El presidente dice eso, y a los dos meses, de manera mecánica, en los estatutos se aprueba eso, sin que nadie de manera pública disienta, sin que nadie... Entonces, eso para mí, de manera particular, no está bien. Entonces, yo vi ayer que André Navarro dio una luz al final del túnel. ¿Por qué? Porque tú sabes, y yo sé, que André Navarro va a aspirar a la presidencia en el 24, probablemente, y se inscribió como candidato a la Secretaría General. ¿Qué me está diciendo André Navarro con eso? Que él no está de acuerdo con ese tipo de manejos, y probablemente eso le genere situaciones internas a él que no debe ser, ¿me entiendes? Entonces, me gustaría conocer tu opinión sobre ese tipo de decisiones de André Navarro ayer, de aspirar, aun sabiendo que hay un grupo que mecánicamente son focas. Mira a José Tomás, que es una lumbrera, en Twitter, el otro día tiró tres tweets, cuestionando ese tipo. Esa es la actitud que debe haber ahí adentro, dentro del respeto. Pero no manejarse de manera mecánica. Una actitud incendiaria, que no se respete a nada. Incendiaria no, incendiaria no. ¿Usted va a eso? Dígame claro, señor. Por ser así, es que usted y Miguel Vargas se comían en ese partido, ¿no? Por ser servile y dóciles. Disculpe, maestro, disculpe, disculpe. No, 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 porque el invitado es él, deje que responda, pero, o sea, yo no puedo preguntar aquí. Mira, Eli, yo te digo, hay una tradición en el PLD, hay una tradición, que Navarro y todos los compañeros, y el compañero José Tomás también, el compañero Francisco Domínguez Grito, son muy respetuosos de esa tradición, bueno, y además es parte de los métodos de trabajo del partido, que es el centralismo democrático. Pero además de eso, las discusiones se plantean siempre en los organismos. Es decir, nosotros no, a veces pensamos que en el PLD no hay discusiones o disidencias con respecto a algunos temas, porque después que son aprobadas lo que el Comité Político hace queda una rueda de prensa y dice lo que se aprobó y es respaldado por el Comité Político, pero las reuniones del Comité Político duran horas y se discute lo mejor para el partido. Y hay posiciones de mayoría y hay posiciones de minoría ahora. Las posiciones, después que son aprobadas, son oficiales y todo el partido tiene que respaldarlas. Yo creo que en ese sentido eso no es incorrecto, es sano. Es parte de la vida democrática. El respeto a la minoría, pero se aprueban y se deben apoyar las decisiones de la mayoría. Porque yo entiendo que tenemos que regresar al gochismo y regresar al gochismo es recuperar mística, es vivir la ética gochista, pero también implica una disciplina y un respeto a ese centralismo democrático. Porque son todas las cosas. El gochismo es una teoría integral que además es la teoría oficial del partido de la liberación dominicana. Linares, hermano, veo que te están provocando para que tú seas una persona incendiaria dentro de ese partido. No, nadie lo está provocando. La juventud, mucho se habla de juventud, se habla de que... Yo veo mucha gente aspirando al Comité Central, mucha gente aspirando al Comité Central. Pero no veo mucha gente defendiendo el partido, defendiendo la marca, hablando de las cosas buenas del gobierno anterior. Porque el gobierno que tengo como referencia es el gobierno anterior. Veo cierto respeto hacia Lionel Fernández, cuando Lionel Fernández no lo tiene para ustedes. Ustedes son válidos cuando se van al río Jordán, que es la fuerza del pueblo. Ahora bien. Dentro de toda esa gama de juventud que está aspirando, incluyéndolo a usted, ¿por qué ese grupo todavía yo le veo resistencia de una defensa integral al partido de la liberación dominicana y al anterior gobierno? ¿Por qué esa resistencia? Y si entonces una venta personal de lo que yo pienso, de lo que yo voy a hacer, de lo que yo quiero, pero ok, tú quieres hacer eso, ¿en cuál partido? ¿Y cuáles condiciones tiene ese partido? Sí, es, a ver, es también normal que ese tipo de situaciones se produzcan luego de que tuviéramos tanto tiempo sin hacer un congreso. Hay mucha gente que desconoce cómo funcionan los congresos también. Y por eso también ha habido que jugar un poco un rol pedagógico con todo el trabajo del noveno congreso. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú planteas, evidentemente tiene que ser así. Usted no puede ser de una organización política en la que no cree y en la que no salga a defender. Porque al final la militancia también se da cuenta cuando usted lo que está es jugando, ¿verdad?, o tratando de manipular. Yo creo que ahí tenemos que ser muy cuidadosos todos. Pero, por otro lado, todo el partido, todo el partido, toda la organización ahora mismo está enfrascada en el congreso. Es decir, que ese rol de salir afuera a defender el partido y a hacer oposición va a comenzar justo cuando termine el congreso. Y yo creo que va a funcionar y que va a ser exitoso el partido al final. Un congreso implica discusiones, implica disensos. Es la reconstrucción orgánica y, naturalmente, en términos de estatutos y de principios, replantear toda la organización. Y eso implica que haya muchas posiciones que enriquecen ese debate. Entonces, entiendo que el proceso es normal y que terminado esta etapa va a comenzar eso que tú mencionas, de hacer oposición y de defender la marca del partido. Claro, de nuevo, la identidad partidaria, que además está en el lema ahora del congreso, la identidad partidaria no solamente la marca, es que usted se sienta parte de eso. Y en la medida en que usted se siente parte de eso, usted lo sale a defender. Y la gente, la militancia no es tonta. Y va a saber quién es quién y quién defiende qué cosa. Entonces, yo creo que en esa dirección vamos adecuadamente. Bueno, Johnny, hermano, un abrazo. Éxitos en tus aspiraciones y nada. Estamos por aquí. Vamos a ver qué pasa el 14. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo a todos. Te manda saludos a un amigo tuyo que está viendo la entrevista. Nelson Navarro. Ah, próximo miembro del Comité Central también. Un abrazo, Johnny. Bueno, señores, ahí estuvo Johnny Pujols, quien aspira al Comité Central del PLD. Entonces, vamos a volver.